Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy voy a mostrarles cómo desbloquear el teleport de esta sección Corte de Fontaine, Río Ceniciento, pues Fontaine Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo Que ahora sí comenzamos con lo que es el vídeo Bueno, lo más importante es que ya hayan desbloqueado algunos teleport de esta sección Yo voy a tomar el que está aquí, como lo pueden observar Y pues bueno, aquí está el TP Partimos desde este TP Inmediatamente llegamos a la izquierda Solamente como recordatorio también en la misión del Conte lo desbloqueé Entonces solo por si acaso Bueno, como pueden ver vamos bajando, bajando Y aquí vamos a descender todo Todo, todo, todo Hasta el final, hasta el final, hasta el final Bueno Y una vez que estamos aquí, avanzamos Giramos a la derecha Giramos a la derecha nuevamente Y como pueden observar, ahí tenemos el nuevo TP rico y bonito, gente Subterráneo Para el que guste, lo quiera, pues aquí ya lo tiene Solo les muestro Y sí, viene siendo este mismo TP Y pues bueno chicos, eso es todo por mi parte Espero que este video les haya servido Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!